Me decían, queremos que entre también el proyecto. Entonces, compañeros, paulatinamente iremos ingresando a diferentes zonas para ir solucionando el trabajo. Pero también quiero pedirles que nos apoyen con este tema del revocatorio que la FEJUV de la Paz está impulsando. Necesitamos su firma porque con esto vamos a poder nosotros frenar las arbitrariedades que está realizando el alcalde y el abandono que ustedes han sufrido. Todos los vecinos...